Empecemos esta entrevista con el doctor Juan Carlos Pinzón, si les parece, por temas de carácter formal. El doctor Pinzón en este momento no es candidato de ningún partido, sino que está lanzando su candidatura por firmas. ¿Cómo va ese proceso? Doctor Juan Carlos Pinzón, muy buenos días. Doctor Londoño, primero que todo un saludo especial para usted y todos los oyentes de este tradicional programa ya en el país, la hora de la verdad. Gracias por darme la oportunidad y el espacio de estar aquí con ustedes. Vamos bien, estamos haciendo este ejercicio en un movimiento ciudadano que se llama Ante Todo Colombia y el significado es el mismo que dice exactamente su expresión. Hay que colocar al país por encima de cualquier consideración, esa es la forma como estamos trabajando. Hemos ido recorriendo las calles y las plazas de distintas ciudades y municipios de Colombia. Hay una recepción de amabilidad de los ciudadanos. Me siento agradado y contento de sentir ese aprecio. Tal vez es un recuerdo del trabajo duro que hicimos desde el Ministerio de Defensa recorriendo todas las esquinas de la patria. Y bueno, debo decirle que vamos avanzando. Bueno, doctor Pinzón, vamos avanzando. No es una tarea fácil esa de conseguir firmas. Además que la competencia es muy, no digo que muy dura, pero sí muy larga. Porque son muchos los precandidatos a la presidencia que se lanzaron por el camino de las firmas. Pero vamos pues a un tema que nuestros oyentes consideran fundamental. ¿Por qué guardó usted tan largo silencio sobre temas con los que no estaba de acuerdo y que han herido tan profundamente la estabilidad del país y sobre todo la gloria de sus fuerzas militares? ¿Por qué no fue usted crítico en el momento oportuno y permaneció al lado de un gobierno que le hizo tanto daño a la nación? Doctor Londoño, si usted mira las declaraciones públicas que están, como se dicen, on the record del tiempo en que fui ministro, todo el tiempo fui explícito en una serie de posiciones y mensajes en relación, en primer lugar, a mantener la presión respecto de las FARC en el proceso de negociación. Y hasta el último día que yo estuve como ministro, se dieron golpes decisivos contra esa organización. Hay que decir, el papel de un ministro es, por supuesto, liderar la cartera que le corresponde. Así lo hicimos con la cartera de defensa. Pero por el otro lado, también es asesorar, dar recomendaciones al jefe del Estado. Y es el jefe del Estado, al final, el que toma las decisiones de última instancia. Siempre al jefe del Estado le dimos nuestras opiniones con franqueza, con transparencia, con claridad, sobre asuntos que fueron importantes. Por ejemplo, el tema, lo he dicho, de no debilitar al accionar de las Fuerzas Armadas. No estuve de acuerdo, debo decirlo, y así lo manifesté en el espacio que corresponde en un gabinete, de sacar en su momento los cabecillas de las FARC, porque eso iba a quitar presión sobre ese grupo y la ventaja militar que teníamos. No estuve de acuerdo con suspender acciones ofensivas con el uso de los bombardeos, porque eso era perder presión. Y, por supuesto, que manifesté y recomendé no parar el esfuerzo de lucha contra el narcotráfico y advertí, y lo hice públicamente también, el país se iba a inundar de coca y la gravedad de que el país se inunde de coca es que eso trae de inmediato corrupción, violencia, actos de criminalidad. Y ahora en el país, algo que me preocupa mucho y que estoy verificando en las calles, la toma del microtráfico en todas las ciudades, en todos los municipios, generando temas de consumo, temas de comportamiento inadecuado y, por supuesto, miedo e inseguridad. Luego, fui a los Estados Unidos, y ese es el tema que mucha gente me pregunta, me cuestiona, para hablarlo muy francamente. Lo hice con tres perspectivas. La primera, aceptando, si se quiere, lo que me pedía el jefe del Estado, y era que ayudara en los Estados Unidos por las buenas relaciones que de muchos años desarrollamos. Y fui allí a trabajar con un criterio, que es el criterio de defensa de los intereses nacionales, no de los intereses de un sector, de un gobierno, sino de Colombia. Y por eso, para mí fue importante lograr aumentar el presupuesto desde los Estados Unidos para Colombia y, al mismo tiempo, hacer gestiones de promoción de turismo, de promoción de inversión, de que entrara, por ejemplo, el famoso aguacate haz, por fin, a los Estados Unidos. Pero allá también hubo momentos de diferencia, que hay que decir, uno, el tema de Simón Trinidad, dos, el tema de la lista de terroristas, y por eso hice, diría yo, y tomé las posiciones, que eran acordes con mi cargo, la prudencia que corresponde en estar en el exterior, pero al mismo tiempo la firmeza de no hacer aquello que me parecía inconveniente para la patria. Doctor Juan Carlos Pinzón, ha mencionado usted un tema que nos trae a nosotros muy preocupados, que es el tema de lo que llaman el microtráfico, que no es otra cosa que la conversión de Colombia de un país productor y exportador de droga a un país, en primer lugar, consumidor de esa droga, y de la droga degradada, porque aquí también hay, si usted quiere una cuestión de clase o de capacidad económica, los más ricos utilizarán la maldita cocaína, y los más pobres la más maldita droga, que se llama el bazuco. Y eso está causando desastres en la juventud colombiana, verdaderos desastres, verdaderas tragedias. Pero, el gobierno de Santos suspendió los bombardeos a los que usted se refirió, suspendió la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, suspendió la extradición, suspendió, de hecho, todas las formas de extinción de dominio que están convertidos en un asmerreír, es decir, acabó con toda la política antidrogas. Ese no se ha convertido en el principal problema de nuestras relaciones con los Estados Unidos. Dígase de ello lo que se diga, cuando estamos a punto de ser desertificados, por haber dejado de hacer las cosas que se estaban haciendo con éxito, y que se dejaron hacer en el tiempo en que usted era ministro de Defensa. Sí, mire, ahí le recuerdo, en el año 2012 y 2013, mi segundo año y mi tercer año como ministro, gracias al sacrificio de las Fuerzas Armadas, gracias a ellos, a esos que entregaron todo por hacer de Colombia un país mejor, logramos tener la producción más baja de coca y cocaína en la historia del país. Y ahí, eso fue importante. Pero luego, en el catatumbo, para hacer memoria exacta, ahí toman la decisión de permitir actividades básicamente de narcotráfico sobre la base de que se iba a dar un dinero para que erradicaran, pero se suspendía las distintas formas de erradicación, manual, forzosa y por aspersión aérea. Por supuesto, eso fue generando costumbre en otros lugares, debo decirlo, recomendé que eso no ocurriera, hice varias veces la advertencia y la preocupación, porque obviamente uno guarda la expectativa y la esperanza, como se dice, de que las decisiones del jefe del Estado conduzcan a una solución, pero también por la propia experiencia, por el conocimiento en el terreno y por precisamente tener ya muchos años de conocimiento en estos temas, insistíamos en que lo único que iba a pasar era que el país se iba a inundar de coca. El problema de este tema de la coca, usted bien lo describió, es que se está volviendo una tragedia social y no hay herramientas para actuar. Por un lado, no se está produciendo un efecto realmente contundente con las nuevas herramientas de lucha contra el narcotráfico, porque más que lucha es casi que una convivencia. Y por el otro lado, en las calles, en las ciudades, en los municipios, me ha sorprendido mucho en municipios pequeños, donde de una u otra manera siempre se han dicho que son municipios sanos. No hay municipio de estos que no tenga su pandilla, que no tenga su organización delincuencial y que no tenga su estructura en microtráfico y sus ollas. Y eso es un drama para el país. Cuando uno habla con los padres de familia, las madres de familia, incluso muchachos sanos, sanos en todos estos municipios, pues hay una verdadera angustia porque están en cierto sentido atrapados. Y mire lo siguiente, con el código del menor que tiene el país, que es un código donde en cierto sentido se protege más allá de cualquier consideración a estas personas, pues capturan a estos muchachos y la policía termina muchas veces frente a los ciudadanos quedando en ridículo, porque a esas personas las sueltan rápidamente o incluso si cometieron un delito contra la vida, rápidamente les dan caza por cárcel, generando en las calles, en los barrios, la sensación de inseguridad más terrible. Entonces, por supuesto, que ese tema del narcotráfico lo único que ha hecho es rentar para las FARC, para los demás carteles de la droga y por el otro lado, crear una situación de deterioro en el tejido social en los barrios y municipios de Colombia. Doctor Juan Carlos Pinzón, ¿hasta dónde cree usted que puede llegar la paciencia de los Estados Unidos? Usted era embajador. Usted tuvo que percibir cuál es la situación, el estado de ánimo que se vive en el gobierno de los Estados Unidos en frente de esta explosión de cocaína que sale de Colombia con ese destino. Estamos produciendo más de mil toneladas métricas de cocaína al año y eso se dice fácil, pero hay que recibir esa cantidad de cocaína convertida en gramos para saber el problema social que eso significa. En otras palabras, ¿hasta dónde van a aguantar los Estados Unidos esta situación antes de proceder más enérgicamente contra el gobierno de Santos a quien le han advertido una vez y otra y otra? Usted fue supremamente discreto, pero en la reunión a la que usted asistió en Washington como embajador de Colombia, a Santos no le fue bien. Sí se habló de los aguacates, pero el tema central fue la cocaína y después vino aquí el vicepresidente de los Estados Unidos a hablar de cocaína y después Santos llamó a Trump a manifestarle su duelo por los acontecimientos del Golfo de México con el huracán, con el primero de los huracanes que azotó a los Estados Unidos y resulta que Trump le hizo otra vez el reclamo y otra vez han hecho reclamos. ¿Hasta dónde resiste la paciencia de los Estados Unidos? Usted tiene que saberlo, ¿por qué no nos cuenta? Mire, lo primero que yo le diría es que siempre que hay que defender el interés nacional, el interés de Colombia en el exterior, siempre actuaré con criterio de patriota, es decir, en defensa de Colombia en primer lugar y así de una u otra manera lo he hecho y guardo esa profunda convicción. Pero hay que decirlo, este tema del narcotráfico viene molestando a los Estados Unidos, a ambos partidos, al Partido Republicano y al Partido Demócrata. Esto no es solamente un tema con la administración Trump, de tiempo atrás, distintos sectores. El otro día, por ejemplo, la senadora Dianne Feinstein, que es una demócrata reconocida en California, tomó una posición más dura que incluso cualquiera de las posiciones republicanas. Entonces, esto hay que decirlo, sí hay una preocupación. ¿Cuál es el tema con Estados Unidos? Hay que decir que en los últimos años han venido elevándose la idea de muertes asociadas al tema de los opioides, al tema del consumo de heroína y de drogas sintéticas. Para ser justos, la cocaína colombiana no está en esa categoría, pero sí empieza entonces a articularse la idea de que como está también entrando más cocaína y el precio ha caído dentro de los Estados Unidos, pues esa cocaína colombiana también forma parte del problema interno en las comunidades de los Estados Unidos. Ese es el tema de fondo. El tema no es que nos quieran vigilar o no. Y a propósito, frente a esto, le digo cuál fue mi posición siempre en las reuniones con el Congreso norteamericano y con las autoridades norteamericanas. Yo les decía, nunca podemos negar que hay un problema. El tema es que los necesitamos a ustedes para poder luchar contra esa situación. Y es lo que he insistido mucho en el caso de los Estados Unidos. En el 2018 habrá un gobierno nuevo y es necesario que ese gobierno pueda contar desde el primer día con el apoyo de los Estados Unidos para poder darle golpes contundentes al narcotráfico y ahora la corrupción, porque también nos están ayudando en ese tema. Entonces, siempre insistí mucho en no dejar deteriorar esa relación porque obviamente de pronto aquí hay algunos que les ha interesado que esa relación se dañe. ¿Para qué les interesa que se dañe? Pues para no tener ese apoyo o esa presión de los Estados Unidos en un momento dado. Yo sí creo que a Colombia le conviene. Lo último es, Colombia no debe luchar contra el narcotráfico para quedar bien con ningún presidente en el exterior ni con ningún gobierno extranjero. Tiene que hacerlo para proteger a sus jóvenes, a sus niños, a sus familias, a los colombianos en general, porque realmente es un drama lo que el narcotráfico causa en la sociedad colombiana. Doctor Pinzón, no solamente eso. El narcotráfico es nuestra opinión, queremos saber la suya, desestabiliza toda la economía colombiana, acaba con la moral del trabajo. En muchas regiones del país no hay desempleo, ¿qué va a haber desempleo si todo el mundo está dedicado a la pasta de coca, a la siembra, al raspado, al transporte? Hay plata para todo en ciertos lugares del país y es decir, no hay desempleo. Pues la cifra es que estamos por el orden del 5% de desempleo en esos lugares de la nación. Eso quiere decir pleno empleo, eso quiere decir que la gente está dedicada por entero a este tráfico maldito y eso desequilibra toda la economía nacional. Tenemos un tipo de cambio completamente irreal, tenemos una situación fiscal insostenible, tenemos unos problemas económicos de marca mayor. Usted está de acuerdo, usted que estuvo también en el Ministerio de Hacienda, usted que conoce bien la economía de la nación, usted está de acuerdo en que el narcotráfico no solamente es maldito, es un veneno para la juventud colombiana y para el tejido social de la república, sino también para la economía del país, para su cabal desarrollo. Comparto plenamente esa afirmación, la comparto plenamente, es no solo grave desde el punto de vista de orden público, desde el punto de vista de criminalidad, de deterioro de la sociedad con la teoría del dinero fácil, sino en adición a eso, el narcotráfico penetra con sus recursos, el Estado penetra las organizaciones civiles de la nación y de una u otra manera se refleja en una confusión, en un desorden, si se quiere, en materia económica, porque termina por supuesto facilitando la financiación de ciertas actividades y alrededor de todo esto, todo este tema del lavado de activos que tanto daño le ha hecho al país y que tanta confusión genera, por eso realmente luchar contra el narcotráfico es un deber para bien del Estado, para bien del orden de la sociedad y para bien de la nación, yo en esto le diría que hoy el país requiere orden, orden en lo económico, orden en materia de seguridad, orden en temas sociales como la salud, como la educación, orden en la lucha contra la corrupción, incluso orden en la implementación de esos acuerdos que si están, pues hay que exigir que se cumpla lo que tiene que cumplirse, todo esto requiere orden y yo creo que eso es parte de nuestra agenda, decirle al país que vamos a trabajar para ordenar el país, para ejercer la autoridad de modo que el ciudadano sienta la tranquilidad que hay quien ejerza la responsabilidad de actuar en el Estado. Doctor Juan Carlos Pinzón, algo que es muy caro a nuestros afectos a los de todos los colombianos, la imagen, la salud, el significado que tiene para este país sus fuerzas militares, sus fuerzas de policía. La policía en las encuestas de los últimos meses ha venido cayendo en prestigio dramáticamente de manera muy peligrosa, a eso no se le ha puesto la suficiente atención. Y el ejército ahora está acusado de falsos positivos y todas las acciones de las fuerzas militares parecerían que hubieran sido diseñadas para producir falsos positivos. Curioso que a través de falsos positivos se hubiera logrado acorralar y casi que aniquilar a la guerrilla. Pero ese tema esencial. Usted viene por su familia, por su tradición y por su manera de ser del corazón de las fuerzas militares. ¿Usted qué ve en el horizonte en materia del prestigio que no se puede perder, el de nuestras fuerzas militares y de policía? Mire, nuestras fuerzas armadas son la espina dorsal de la nación. Los avances de los últimos 15 o 20 años en Colombia en materia económica, social, en materia de seguridad por supuesto, nunca se habrían dado sin el sacrificio, sin el esfuerzo, sin el compromiso de esas fuerzas armadas. Hay que decirlo, cuando uno se devuelve y piensa 15 años atrás esas fuerzas armadas no tenían ni dotación, no tenían equipo, no tenían material y con todo y eso resistieron al narcotráfico, resistieron al terrorismo y lograron evitar que el país cayera en esas manos. Y luego, cuando fue posible dotarlas, equiparlas, darles material, siempre insuficiente, yo soy el primero que reconozco, nunca hemos dotado idealmente nuestras fuerzas armadas, pero hay que reconocer que la sociedad colombiana hizo un esfuerzo, un esfuerzo tributario, una decisión de liderazgo, fuimos equipando y dotando esas fuerzas armadas y empezaron a dar resultados que son históricos, no solo en Colombia, en el mundo. La forma como terminaron operando nuestros militares y policías realmente fue de un estatus y de una calidad que yo se lo digo, yo he tenido la oportunidad de hablar con los militares más importantes de este siglo XXI en todo el mundo y todos ponderan la capacidad de inteligencia, de operaciones especiales, de asalto aéreo e incluso la capacidad de llevar desarrollo que tienen nuestras fuerzas armadas. así que unas fuerzas armadas bien lideradas, bien dotadas, son capaces de darle al país cosas muy importantes en los años por venir. En la medida en que yo tenga la posibilidad de ejercer la presidencia de la república si así lo quieren los colombianos, yo voy a contar con las fuerzas armadas como una herramienta fundamental de presencia en el territorio nacional, una herramienta clave para llevar el desarrollo a través de los ingenieros militares con las vías terciarias, a través de nuestra armada llegando a ríos y llegando a las costas como en la zona del pacífico donde nadie más llega o a través de nuestra fuerza aérea por ejemplo colocando todos los servicios sociales en los lugares más apartados del país con pistas aéreas y con puente aéreo para la gente pero también hay que decirlo con la policía comunitaria viviendo cerquita a la gente al lado de la gente esa es la mejor manera de disuadir el crimen esa es la mejor manera también de darle al resto del estado una plataforma logística y una plataforma de presencia para que haga presencia efectiva la educación la salud la justicia la planeación del estado de las obras de infraestructura y que se pueda hacer un desarrollo efectivo yo sin duda tengo esa visión y creo que hay que trabajar con ellos de la mano y hay que por supuesto liderarlas motivarlas exigirles también pero al mismo tiempo darles el honor y el estatus que merece su esfuerzo y su sacrificio ante el pueblo colombiano nos preguntamos si estamos haciendo por ellas lo elemental que es defenderlas cuando son víctimas en innumerables casos sin razón y sin justicia de ataques de naturaleza judicial los soldados de Colombia los militares de Colombia no quedan librados a su suerte estamos haciendo lo suficiente por defenderlos como conviene desde luego en los casos en que legítimamente se deben defender bueno en todos los casos hay que defender la gente necesita una defensa y ese es un principio sagrado de nuestra constitución y en la profesión de abogado ese es el tema número uno no hay nadie tan desgraciado que no merezca una defensa pero estamos haciendo lo suficiente por la defensa de nuestros hombres ahora cuando viene un ataque internacional la corte penal internacional por las acusaciones por los ataques miserables que se hacen contra las fuerzas militares desde el interior del país por elementos de extrema izquierda les estamos dando el respaldo suficiente la ayuda suficiente la defensa que se merece no es necesario retomar esfuerzos que empezamos a adelantar y quedaron lamentablemente puestos en el olvido por decisiones recientes yo comenzaría con esto a la luz del proceso de paz una de las posiciones que tomamos tanto yo como el mando del momento fue recomendar al jefe del estado no negociar a las fuerzas armadas como ocurrió en países de centroamérica o incluso en suráfrica en procesos de negociación eso fue un logro importante el siguiente tema fue decir hombre si llega a ver al final un modelo de beneficios que permita algún tipo de reconciliación nacional es necesario que a miembros de las fuerzas armadas así se los de también se les otorgue hasta ahí todo bien lo siguiente fue hacer una reforma a la constitución nacional para garantizar el fuero y de esa manera que las investigaciones de las operaciones de las fuerzas armadas se hicieran en el marco del derecho internacional humanitario así pudieran tener entonces las garantías necesarias del derecho a la guerra mismo eso se avanzó pero ahí lamentablemente llega mi salida al ministerio de defensa y ocurren dos cosas que me preocupan la primera nunca se desarrolló la ley estatutaria que tenía que desarrollar precisamente ese fuero militar asociado al derecho internacional humanitario con lo cual quedaron las mismas la situación casi que igual que antes o peor porque lamentablemente la reforma no se ha aplicado no se ha ejecutado y segundo la idea era que debería haber dos tribunales hasta ahí fue que yo hablé en el momento en que fui ministro un tribunal para el grupo armado Farc en ese caso y otro tribunal totalmente independiente para agentes del estado deciden integrar un solo tribunal y por supuesto que eso es prácticamente poner en el mismo nivel a los miembros del grupo ex terrorista Farc con las fuerzas armadas y eso por supuesto causa preocupaciones de largo plazo en adición a eso yo creo que es necesaria una defensa pública más directa de lo que ocurrió en el país en el país no se puede permitir que se reescriba la historia y que ahora terminen siendo los peores delincuentes como si fueran héroes como si fueran luchadores por el pueblo colombiano cuando resulta que fueron las fuerzas armadas las que hicieron todo entregaron su vida y actuaron yo nunca dejé de reiterar que si lamento que hay dentro de las fuerzas armadas gente que violó la ley y esa gente merece por supuesto todo el tratamiento judicial pero con las garantías y los derechos que debe tener cualquier persona acusada de un delito y en un proceso judicial esos temas hay que retomarlos porque requieren y se requiere no solo para que las fuerzas armadas asientan la confianza de poder actuar y defender a los colombianos de las amenazas que van evolucionando ya hay que mirar más hacia el futuro menos al pasado y mucho más a ver cómo es que vamos a resolver los problemas que hoy siguen vigentes que las disidencias que el ELN que las bandas criminales que todas estas estructuras de inseguridad que la necesidad de presencia en el territorio pero para que esas fuerzas armadas puedan estar allá requieren esa seguridad y esas garantías y por supuesto que hay que seguir muy de cerca todos estos episodios que tratan de reescribir reinventar la historia y poner a las fuerzas armadas no como víctimas del terrorismo y como jugadoras claves de la paz sino ahora como los victimarios de unas organizaciones que no le hicieron sino daño al país Doctor Juan Carlos Pinzón estamos hablando del tema de la persecución judicial como una herramienta de trabajo que se están inventando las extremas izquierdas para volver contra quienes han tratado de rescatar la patria sobre la base de sus valores esenciales ese ataque no solamente se hizo contra las fuerzas militares sino contra gente intachable está en la cárcel Diego Palacios está en la cárcel el doctor Sabas Pretel y está en los Estados Unidos en una situación muy compleja el doctor Andrés Felipe Arias por cuya conducta ponemos la mano en el fuego por la conducta de mucha gente no nos le arrimamos a un fósforo por la conducta de Andrés Felipe Arias no tenemos la menor duda la propia Corte Suprema de Justicia reconoció en su sentencia condenatoria que es un absurdo que Andrés Felipe Arias no tomó un centavo de lo ajeno y del erario público en particular la pregunta que le tenemos que hacer es si usted intervino de alguna manera para impedir la extradición de Andrés Felipe Arias a Colombia para que se desquiten de él y más que de él del Centro Democrático y del presidente Álvaro Uribe Vélez y para que le causen semejante daño o si usted intervino al contrario para promover esa extradición lo que le tenemos que decir con toda franqueza nos dolería en el fondo del corazón Doctor Londoño yo era embajador de Colombia y en las funciones que tiene un embajador por supuesto es cumplir con cualquier requerimiento judicial que se haga entonces yo directamente no pero por supuesto que en el tiempo en que yo estaba en la embajada cualquier requerimiento formal orden judicial que daba la Corte Suprema a través de la Cancillería era necesario por lo menos informarla ante las autoridades competentes del Departamento de Estado eso lo digo con absoluta transparencia pero asimismo como siempre he sido una persona apegada al cumplimiento estricto de la ley lo he sido y lo seré siempre también debo decir que ya en la parte llamémosla informal de esta situación siempre lamenté mucho y sentí gran dolor por la situación de estas personas a las que usted hace mención hasta el punto que siendo ministro me aseguré que pudieran estar en unas condiciones dignas y con acceso razonable a sus familias precisamente por esta situación que era muy difícil de comprender y de entender lo digo ahora hay que decir que cuando un juez de la florida por decisión judicial propia independiente concluyó que en el caso del doctor Arias era relevante enviarlo al lado de su familia yo me manifesté a través de un twitter de una nota personal simplemente expresando mi alegría porque por decisión judicial esa familia podía estar unida eso por supuesto me causó una gran tormenta y una gran cantidad de críticas porque trataron de plantear como si yo fuera quien estaba promoviendo esa situación y yo creo que lo que a mí me caracteriza y en general la gente reconoce es que yo digo las cosas como son por supuesto que yo no fui quien facilitó esa situación esa fue una decisión judicial allá en los Estados Unidos pero por supuesto que en lo personal también me sentí cómodo en decir que esa familia a la que conozco pues me alegra que por lo menos pueda estar en medio de esa tragedia bajo el mismo techo bueno esperemos que algún día se haga justicia aunque doctor Pinzón hoy hoy se eligen los magistrados de la JEP y usted sabe que los van a elegir con el criterio de perseguir a los militares de Colombia de perseguir a quienes hemos sido enemigos de las Farc y los seguiremos siendo sin duda ninguna para eso se está constituyendo ese tribunal usted estará al frente de una causa de la causa de la gente de honor que vaya a ser injustamente acusada por la JEP como un desquite de las Farc contra sus enemigos eso es un deber y es una obligación por el bien de la patria la paz siempre fue un objetivo nacional y es un objetivo de todos los sectores pero para lograrla hay que decirlo se hizo a partir de mucho esfuerzo de mucho sacrificio de muchas situaciones muy difíciles que tuvieron que vivir la sociedad colombiana sobre todo en los campos y en las regiones más distantes del país la vida en los campos y en las ciudades intermedias es muy diferente a la vida en Bogotá y eso es lo que la gente tiene que entender aquí no estamos hablando de lo que pasa aquí en la séptima estamos hablando de lo que pasa en municipios lejanos distantes donde grupos armados de uno u otro color tomaban posición y si no fuera por gente valiente que resistía o por unas fuerzas armadas que fueron y confrontaron ejerciendo por supuesto el derecho legítimo que implica el uso de las armas de la nación en defensa de los ciudadanos nunca habríamos avanzado y nunca habríamos siquiera tenido incluso la posibilidad de haber tenido una negociación negociación que por cierto siempre he dicho que se debió hacer mucho mejor esa siempre ha sido mi posición adentro y fuera el gobierno así lo he dicho así lo he manifestado pero más allá de eso fue gracias a las fuerzas armadas que pudimos avanzar entonces sería una infamia y francamente sería en contra de la paz misma en contra de la estabilidad misma de la nación que terminaran siendo perseguidos aquellos que precisamente salvaron la patria y no cree usted que debió respetarse el no rotundo que el pueblo colombiano le dio a ese maldito acuerdo con las FARC de 312 páginas maldito corre por cuenta mía no no corre por cuenta suya perdóneme si siente en algún momento que quiero involucrarlo en afirmaciones que yo hago al preguntarle pero no cree que ese no debió ser respetado en lugar de hacerle la trampa de convertir al congreso paniaguado corrupto como se está demostrando que es comprador de las conciencias de los jueces y de los magistrados en el árbitro de los destinos de la nación cuando se apeló oportunamente al pueblo y el pueblo dijo rotundamente no yo creo que para haber garantizado la legitimidad y sobre todo la unidad nacional era necesario haber hecho caso a aquello que la democracia había determinado esa es mi posición como creo que debió ocurrir lo que debió ocurrir es que el gobierno nacional debió nombrar como parte del equipo negociador a personas representativas del sector que ganó ese plebiscito y eso seguramente lo que habría implicado era casi que un comienzo de la negociación y que habría tomado posiblemente otra vez uno o dos años y tal vez la firma final solo se habría dado en el final del gobierno o al comienzo de este gobierno no ocurrió y eso ha causado una de las situaciones políticas más complejas que yo haya visto por lo menos en la vida que me ha tocado y es ver al país supremamente dividido y prácticamente en un estado de imposibilidades soluciones y con un problema de legitimidad frente a los acuerdos de legitimidad política por lo menos puede que no jurídica pero ciertamente de legitimidad política que hace que hoy estemos en estas discusiones tan difíciles tan altisonantes y fuera de eso precisamente forzando temas que son incluso riesgosos insisto para la democracia misma y para la estabilidad de largo plazo por eso el próximo presidente de Colombia tiene que ser alguien que tenga la autoridad para traer el orden al país pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de sentarse y sentar a las fuerzas vivas de la nación y encontrar objetivos comunes para avanzar hacia el futuro nosotros no podemos dar marcha atrás en el país y eso es lo que empieza a preocupar que pareciera que ante toda esta situación una situación de deterioro y casi que de declive es lo que se está viendo y es lo que no podemos permitir ha sido mucho el sacrificio yo hablo por lo que siento personalmente y se lo digo con el corazón cuando yo pienso en aquellos soldados policías y las familias de ellos de aquellos que fallecieron cuando yo pienso en estos muchachos que nos quedaron heridos claro ellos todos hicieron esto pensando en sus familias pero pensando sobre todo en que el país iba a estar mejor en que el país iba a mover hacia adelante y yo hoy termino metido en este tema de la política por primera vez en mi vida nunca había sido candidato a nada porque siento el deber de honrarlos a ellos porque esta gente que se nos fue que entregó la vida que entregó el todo por el todo por esos que fueron héroes y produjeron los grandes golpes y hoy en día empiezan a quedar en el olvido yo siento la obligación de estar aquí para precisamente honrar su memoria y sus logros con un trabajo que permita que la nación se mueva hacia el futuro que se mueva hacia adelante que el país realmente esté mejor y que ese sacrificio realmente haya valido la pena el sacrificio de todos los que nos expusimos a lo que nos expusimos usted sabe que habla con un sobreviviente con un sobreviviente de las FARC y que lo que normalmente hubiera debido ocurrir es que yo estuviera muerto como están muertos mis dos escoltas a quienes no puedo olvidar un solo minuto de manera que por todos ellos hay que defender este país y no se le olvide que el sí todo lo que pudo lograr fue un 17% de los votos de los colombianos él no tuvo el 18 largos pero una inmensa mayoría de los colombianos se quedó en su casa como señal de protesta contra lo que estaba ocurriendo y doctor Juan Carlos Pinzón una pregunta obvia para terminar que nuestros oyentes se están esperando se está hablando todos los días con más énfasis del tema de las grandes coaliciones para al parecer es lo que los las tendencias políticas están señalando no va a ser posible que un solo partido un solo grupo una sola tendencia gane las elecciones sino que esto va a ser el resultado de coaliciones usted ha estado pensando en ese particular mire que hemos hablado largamente y difícilmente se puede decir que encontramos motivos de disputa motivos de controversia de contradicción especialmente en los principios usted está pensando en la posibilidad de una coalición usted está pensando en que el futuro de su candidatura está en aliarse con gente que piensa como usted que está cercana usted cuál es en este momento su pensamiento sobre ese particular que todos los días se menciona el tema de las coaliciones doctor Londoño yo estoy en un ejercicio y lo digo con franqueza toda la vida a mí me ha tocado trabajar duro estudiar duro para poder tener espacio y oportunidad de trabajar de servir de obtener resultados y en este momento lo siento de la misma manera yo estoy en un trabajo para tener el derecho precisamente a liderar Colombia por eso estoy en las calles por eso estoy recorriendo los municipios del país por eso estoy hablando directamente con la gente la gente está muy molesta en el país por distintas causas y razones depende la ciudad o la región donde vaya pero lo que uno encuentra es frustración molestia desasosiego pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones y en los gobernantes del país por eso siento el deber de tratar de comprometerme con la gente a constituir un nuevo liderazgo en el país y un liderazgo que tenga la firmeza y la mano dura en la defensa de los derechos y los intereses de la nación pero que al mismo tiempo tenga una mano abierta tendida frente a todas las necesidades que tienen muchos colombianos y que por supuesto no podemos dejar de pensar y hablar de ello cada minuto esa es la forma como yo estoy haciendo esto entonces estoy recorriendo el país recogiendo estas firmas la gente ha sido amable una vez tengamos esas firmas por supuesto que tenemos que mirar ya con la posibilidad de ser un candidato formal como es que vamos a llegar a liderar a Colombia y como es que vamos a llegar a gobernar yo hoy tengo una tranquilidad y se lo digo lo primero es que nunca he participado en un proceso electoral luego eso tiene que ver mucho con lo que la gente está cansada y quiere ver gente nueva cosas nuevas segundo creo que represento el cambio generacional el cambio de costumbres políticas el cambio de clase dirigente pero al mismo tiempo vengo con mucha experiencia creo que de los candidatos que están hoy y esta es una invitación que le hago a los colombianos a los oyentes a usted mismo doctor Fernando para que hagan el análisis ninguno tiene más experiencia en materia de economía que la que yo he tenido precisamente por mi formación y por mi carrera inicial en el sector privado en el mundo bancario en el mundo internacional ninguno tiene más experiencia en materia de seguridad con resultados históricos probados no míos de soldados y policías pero con ese acompañamiento de ese liderazgo y pocos o ninguno tiene la experiencia y la relación internacional que yo tengo hoy con las autoridades norteamericanas y con otros líderes en América Latina y en Europa así que por eso me siento en el deber de presentar esta opción al servicio de los colombianos con un sentido de amor patrio que fue el que a mí me enseñaron en la cuna y de esa manera pues por supuesto para responder su pregunta buscando atraer invitar a todos los sectores de la nación incluso de diferentes partidos que estén dispuestos a esta causa nacional que es la de tener un liderazgo que lleva a Colombia hacia adelante en eso es que estamos así que seguramente con el paso de los días iremos hablando con personas con sectores con partidos con grupos que de una u otra manera puedan interpretar esta misma causa nadie duda de sus virtudes de sus experiencias de su transparencia hay actos suyos que confundieron nos confundieron a muchos y hubiéramos querido desde luego tenerlo más cerca en muchas oportunidades eso se lo digo con entera franqueza y usted sabe y usted sabe que soy franco pero el pueblo es el que tiene el veredicto y el pueblo será el que diga si a usted le van a considerar más sus muchísimas virtudes o si le van a cobrar su participación en un gobierno que definitivamente no tiene el favor de la gente simplemente mire la encuesta de Jan Haas del día de hoy para que se dé cuenta que usted perteneció a un gobierno totalmente desprestigiado en todos los órdenes especialmente en el orden de la moral política y de la eficacia económica usted llega a un país arruinado donde la gente no tiene perspectivas de trabajo donde el crecimiento económico es sencillamente ridículo y eso significa hambre hambre muchos colombianos y usted ha recorrido el país usted tiene que saber que tienen hambre y para el hambre no hay sino desarrollo económico que es el nuevo nombre de la paz decía el pontífice doctor Juan Carlos Pinzón éxitos en su tarea gracias por haber venido y desde luego usted ha tenido el tratamiento que se merece y el tratamiento que tiene toda persona que llega a la hora de la verdad un tratamiento de respeto y de consideración para que quien juzgue sea nuestra audiencia muchísimas gracias por haber venido y éxitos en su futuro generoso doctor Londoño muchas gracias por la oportunidad ha sido un gusto estar aquí y le pido eso sí que juzguen más mis acciones mis decisiones los resultados que están a la vista y no necesariamente el hecho de tener desacuerdos precisamente con el gobierno del que formé parte y que digo tal vez sería bueno que muchos piensen qué pasaría si uno no hubiera estado ahí si ahí la gente está preocupada qué pasaría si uno no hubiera dado las recomendaciones hubiese tomado las posiciones que tomó de pronto evitamos o atajamos algunas cosas y es lo que tal vez le pido a la gente que no deje de ver y no dejen de ver que una cosa es hablar duro contra las FARC y otra cosa es quién los ha enfrentado como usted como yo y quién realmente les hizo la mella y el daño que fue necesario doctor Juan Carlos Pinzón muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad doctor Londoño muchas gracias un gran saludo para usted y todos los oyentes muchas gracias 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 gracias